La literatura y el periodismo están íntimamente ligados y además estamos en un país en el cual nació lo que sería el periodismo literario, la no ficción, gracias a Rodolfo Walsh, que escribió a sangre fría, no sé si es la estadounidense, ópera sin masacre muchos años antes que a sangre fría, que a veces en los cursos internacionales se dicen que fue precursor. Más allá de que sea una competencia de etapas, me parece que eso hay que resaltarlo porque Argentina tiene una tradición de calidad en su escritura periodística que es pionera, por lo menos en América Latina, pionera en América Latina y también a nivel incluso europeo, porque en España, por ejemplo, yo viví en España y tengo bastante vínculo, viajo seguido, y hay todavía mucha resistencia a aquello que se llama periodismo literario, crónica, periodismo narrativo, no ficción, así que eso es, este país ha estado mucho y actualmente hay muchos autores y autoras que también siguen estando a la vanguardia, por ejemplo, Cristiana Larcón, que si bien nació en Chile, es un cronista reconocido más por su experiencia, se formó y había creado medios como Amfibia o Cosucha Roja en Argentina, toda su trayectoria es aquí. Y Leila Guerriero, que también es una de las autoras de No Ficción Argentina, que es muy reconocida y muy respetada a nivel internacional, Josefina Licitra, Javier Sinay, o sea, los premios de crónica a nivel continental, incluso algunos en Europa, se los llevan casi siempre los argentinos, así que acá hay como bastante materia para estudiar. En mi caso, el año pasado, junto con un grupo de amigas y un amigo, en nuestra cuota de género le decimos a Víctor, comenzamos a, lanzamos el festival basado en hechos reales, justamente porque somos periodistas o gestoras culturales interesadas en el género, nos encantan las historias bien contadas, además hay un malentendido en las escuelas de periodismo o en los talleres a veces, que separan lo que es periodismo de investigación con crónica, es como que la crónica es escribir bonito y la primera investigación es que es dato duro y mucha información. Y no es cierto, o sea, desde los orígenes, vuelvo a Walsh, todos sus trabajos están súper bien escritos y súper bien investigados. En un momento, no sé quién, se le ocurrió fracturar esas dos patas del periodismo literario. Pero bueno, a través del festival basado en hechos reales, nosotros, nosotras y nosotros celebramos esa tradición justamente que hay en Argentina y tratamos de que se rescate, porque también estamos en un momento del periodismo en general y también en parte de la literatura o el mercado editorial más bien, en el que se habla de crisis, de que van a desaparecer los medios, de que esto ya no sirve para nada. Hay visiones como bienes maquiavélicas, a veces lo pienso, de hacer creer como que el periodismo ya no sirve o no interesa o no tiene nada que ofrecer. Y es mentira, en todos los medios, tanto en los tradicionales como en los alternativos, que por suerte hay un montón, y en las redes sociales, como bien decía Lucas, hay periodistas, hay colegas que trabajan y trabajan muy bien, porque yo suelo dar talleres y lo que les digo a mis alumnos siempre es que tenemos que entender que nosotros no somos nuestro medio, nosotros somos periodistas y a veces tenemos la oportunidad de trabajar en medios con mucho renombre y a veces tenemos que trabajar también en medios alternativos o crear nuestros propios medios, nuestras propias alternativas. Pero entonces no importa tanto el medio, sino la calidad de nuestro trabajo y esa va a depender de nosotros, es hacernos cargo, ¿no? Nosotros no somos nuestras empresas, eso lo defiendo un montón. Pero bueno, eso sería como grandes rasgos como para arrancar. Perdón, después, todos los que quieran preguntar lo vamos a contestar, va a ser también una ida y vuelta. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, ¿y cómo se da esa, digamos, influencia o qué papel cumple la literatura en la forma de mirar la realidad para después contarla periodísticamente, digamos? ¿Cómo jugó la literatura en tu caso? En mi caso en particular es también algo que fui aprendiendo a través de la lectura de autores y autoras clásicas. ¿Cuál es la ventaja del periodismo literario o de una crónica o de un periodismo narrativo? La permanencia. O sea, no es lo mismo una noticia del día que se puede ir perdiendo en la vorágine y sobre todo ahora que hay una sobreoferta de información que no quiere decir que es de calidad, pero bueno, hay una sobreoferta. Entonces, a mí me parece que es lo que aporta esta unión entre el periodismo de investigación y la literatura es la permanencia. Por ejemplo, yo Narcosur lo publiqué en el año 2013, ya fueron cinco años, y sin embargo esas historias siguen siendo válidas. Narcofugas lo publicé hace dos o tres, no recuerdo. Y esta semana, por ejemplo, con el caso del juicio de la triple fuga, se reavivó el debate. Entonces, es como muy de actualidad, pero hay historias de largo aliento que trato de que expliquen qué es lo que está pasando. Sin esos libros, en mi caso, por ejemplo, me sería mucho más difícil tratar de explicarle a los lectores o al público, a las audiencias, de qué se trata. Porque explicar todo eso, condensar todo eso en una sola nota, es muy complicado. Así que a veces lo que hago es sacarle fotos a páginas de los libros para compartir las redes sociales. Pero, insisto, para mí lo fundamental es eso, como la permanencia, la atemporalidad. No son temas, si son crónicas bien escritas, bien investigadas, no pasan de moda. De hecho, al contrario, se tienen que convertir en crónicas de consulta. Pensaba en esto que decías de la tradición argentina y en la división entre el periodismo de investigación y la crónica literaria, ¿no? Y parecería que, de algún modo, el periodismo de investigación siempre estuvo asociado muy al periodista varón, ¿no? Como si la mujer solamente pudiera escribir algún tipo de crónica social. Pienso desde Alfonsina Storni, digamos, Sara Gallardo, incluso María Moreno, más actual, que viene como a romper un poco lo previsible, ¿no? En ese ámbito. ¿Cómo fue esta cuestión de meterte, no solo en un área tan signada por lo masculino como el periodismo de investigación, sino en un tema tan signado por lo masculino como es el narco, digamos? ¿Cómo fue esa experiencia de investigación y también la experiencia escrituraria, ¿no? Que está por debajo de todo eso. Sí, claro. Sí, es interesante, pero además no es nada extraordinario, porque en realidad la marginalidad de las mujeres en todos los oficios, salvo el modelaje, es universal. Entonces, el periodismo más bien no tendría por qué ser la excepción. Y es bien cierto, yo tengo ya 25 años trabajando como periodista, trabajé en un periódico en México muchos años, luego en Europa y luego acá. Y es cierto que a las mujeres generalmente se nos dejaba la cobertura de temas sociales, o sea, pobreza, porque como somos sensibles podemos hablar de los pobres bien, ¿no? O temas de salud, igual que los ministerios. Nos vieron que los ministerios de salud o de políticas sociales son de mujeres, porque bueno, se supone, con los estereotipos de género que hay, se supone que somos más sensibles, cosa que lo vemos todos los días, es cierto. Y en el caso del periodismo policial, que sería algo así en lo que yo me metí a través del narcotráfico, es todavía peor, porque el mundo es totalmente masculino, son los policías, que además te menosprecian, son súper machistas, o sea, son ámbitos en los que el machismo está todavía más fortalecido que en otros. Yo las primeras veces que empecé a cubrir, yo misma me... Hay mucha incomodidad en los tribunales, todos son jueces, fiscales, abogados, de todo, y es un mundo muy, muy masculino y puede ser intimidante. Pero a mí lo que me ayudó, yo todo esto lo empecé a cubrir en Argentina, y me ayudó mucho mi condición extranjera, porque hay como otra manera como de vincularme, además también ya la experiencia, yo creo que si hubiera arrancado queriendo ser periodista de policiales, me hubiera sido mucho más difícil. Pero sí creo que me ayudó mucho en cuanto al vínculo con las fuentes, el hecho de ser extranjera, porque también hay algo del cholulismo, ¿vieron? Eso me ha pasado también con diputados o senadores en estos 16 años que llevo en Argentina, o con personajes de la farándula. En cuanto les dices que eres periodista extranjera, es como, bueno, sí, ¿no? Te abren la puerta. Entonces yo aprovecho eso, obvio, ¿no? Así que... ¿Me desvíe de la pregunta, no? Era... No, sí, pero era la relación, digamos, ¿cómo fue tu experiencia? Ah, bueno, sí, eso. En este campo de investigación. Sí, sí, sí. También fue, y esto lo cuento, hay una crónica en Arcosur en la que cuento cómo fue mi encuentro con el mundo judicial y cómo me sorprendió que en un estado que yo creía que era laico, como Argentina, en todos los tribunales y en las oficinas de los jueces hubiera crucifijo, ¿no? Todo eso lo voy narrando. Y también la cuestión clasista en los juicios, porque... Y ahí está la mirada entrenada del oficio, o sea, de la cronista, que en este caso, bueno, soy yo, ¿no? Pero es la observación. Muchos amigos que cubrían así a tiempo juicios, me decían que no se habían dado cuenta, por ejemplo, de que en los tribunales, bueno, cuando hay un juicio en marcha con los juicios orales, a los jueces, a tribunales, le sirven agua en copas o en vasos así, de estos, ¿no? A los abogados en vasos de plástico y a los acusados, nada, ni agua. Para mí eso ya denota la escala de clase, ¿no? Este, los más importantes, que no debería ser además, los más importantes son los jueces, los más de mediano rango serían los abogados, y a los que ni agua les van a dar es a los acusados, ni siquiera habiéndolos condenados. Entonces eso ya te... Y además los jueces llegan esos superautos último modelo, o sea, hay algo ahí de perversión del sistema, ¿no? Y todo eso yo lo vi, pero que me ayudó justamente que no tenía un contacto previo. Siempre que empezamos, y también eso es bien interesante y es muy importante, y es a lo que apelo mucho en lo que yo escribo y en lo que yo trato de hacer, es quitar todos los prejuicios. Ha habido crónicas de colegas que van a cubrir a hombres poderosos, hombres millonarios, ya con el prejuicio de lo que es el millonario. Y no hay que estar con los ojos abiertos, combatir esos prejuicios, obviamente todos los tenemos, nosotros trabajamos con nuestra subjetividad, nos mintieron, la objetividad no existe, escribimos y vemos la realidad a partir de lo que somos, de donde nacimos, de con quienes nos criamos, de qué leemos, todo eso es lo que nos forma como sujetos. Entonces a partir de esa subjetividad es lo que nos permite ver la realidad y tratar de contarla, ¿no? Y también en el caso del tema de narcotráfico, cuando terminé el tercer libro, Narcofugas, me corrí del lugar también porque no quería ni quiero ser la periodista narco, porque también hay algo ahí que me incomoda éticamente, porque esa parte de una tragedia que está ocurriendo en mi país, la que me permite vender libros y contar historias. Y hay algo ahí que me hace ruido, es como, no está bien, porque hay una tragedia por medio y no me interesa, es como, ¿qué es lo importante? Ser famosa, vender libros, que te entrevisten, no. O sea, lo importante es hablar de esa tragedia, no de mí, en todo caso, ¿no? Pero es cierto que en un momento se puede uno llegar a encasillar, entonces traté de alejarme un poquito, porque además soy corresponsal extranjera, además hago muchas otras cosas, ¿no? Y también como una forma de curación, porque es una tragedia social tan grave, la que está viviendo mi país, y acercarme a esa y comprometerme con esa lucha es muy difícil, porque, bueno, lo viven ahora en Rosario, particularmente con toda la oleada de violencia que hay, ¿no? Es muy doloroso ver cómo tu entorno social se va pervirtiendo, no es lo mismo cubrir una guerra ajena que cubrir una guerra propia y en tu casa, ¿no? Bueno, cuando quieran hacer una pregunta simplemente levanten la mano y le pasamos la aposta. Si nadie quiere hacer una pregunta, seguimos. ¿Cómo se da ese entrenamiento para superar los prejuicios y cómo vas construyendo una mirada que de algún modo descascare lo obvio, digamos, para no contar algo que todos saben y poder descubrir ese otro lado, ese crucifijo colgado o esos vasos distintos? Igual todo esto fue como más intuitivo y lo tuve que reflexionar después, o sea, no es que hice un proyecto de, o tengo un manual y luego lo sigo, más o menos al revés, me di cuenta que, pero tiene que ver con el oficio, si esto ya son muchos años. Yo lo manejo siempre como a través de una metáfora, yo me planto ante la realidad como si me plantara ante un cuadro y trato de alejarme lo más posible para ver todas las aristas. Y además no tengo un vínculo emocional, pero también eso tiene que ver con mi personalidad. Hay periodistas, se los deben de leer, o seguramente cuando les diga, los va a identificar, hay periodistas que escriben enojados, indignados, entonces eso se nota. Yo cuando lo hago lo digo, lo reconozco, temas de género o de feminismo, que eso me llega por obvias razones un montón, pero lo cuento, o sea, me planto. Pero hay periodistas que no, pero no reconocen que están trabajando enojados o con determinado fin, de bajar línea, de orientar al lector o de convencerlo, y se nota. Eso es muy estorboso. Entonces yo siempre, hay veces que siento que me acerqué demasiado a un tema y es reculo, o sea, digo, no, 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 me tengo que alejar para ver ese cuadro completo y contar todas las partes que pueda, también entendiendo que no voy a poder contar todas. También a eso yo me vencí. Porque es que el ejercicio del periodismo nos lo enseñaron con muchas falacias, insisto, la primera es la objetividad, y la segunda, por ejemplo, las dos partes. Es mentira, o sea, si un, qué sé yo, si alguien te dice, este es un ejercicio que es muy típico en las talleres de periodismo, si alguien viene y te dice, está lloviendo, y otro viene y te dice, no está lloviendo, tú no tienes que poner uno de hóxido, que no tienes que salir a ver si está lloviendo. Eso es muy diferente. Pasan los casos de abuso, de violencia de género, que ha habido notas vergonzosas, en las cuales se entrevista al presunto abusador y a la víctima. Eso no está bien éticamente, no son dos miradas. En el caso de Argentina, por ejemplo, hay una falacia también permanente que habla de esto, que rozaron la grieta, que yo nunca lo uso ni en mis notas. Yo no uso el lenguaje que imponen otros para hablar de la realidad. Trato de utilizar el mío. Pero esa construcción, que es mentira, te quiere hacer creer y le hace creer a mucha gente, a muchos lectores, a las audiencias, que solo hay dos segmentos en la sociedad argentina. Y es mentira. Hay varias más. Entonces, es otra vez cuando yo digo, me alejo y trato de ver si es cierto que está este segmento que apoya a este proyecto político, está otro segmento social que apoya a este proyecto, pero ahí está este y está este, y acá en las provincias hay, también está esta fuerza política y además está este sector de la sociedad que apoya una parte de acá, una de acá. Es mucho más complejo, pero es mucho más rico. Y es a lo que tenemos que apelar también, pero es una ida y vuelta. Yo en mis redes sociales tengo mucho vínculo y mucha interacción con mis lectores. Siempre, lo único que les pido es que, o les advierto, que si hay insultos de por medio, yo bloqueo, ni contesto, no me gasto, no me interesa, ni me ofendo, ni me enojo, no me hace nada, pero no contesto. Pero las discusiones son muy interesantes, porque yo también aprendo de lo que me dice esa ciudadanía, porque la mayoría son argentinos, porque me demuestra eso, que no es cierto que solo hay dos partes de una sola realidad. Eso queda para, eso es bien fácil y es como blanco, negro, bueno o malo, dependiendo de dónde te apares o qué anilites o de qué caso seas activista. Y para mí lo más rico es, incluso a veces no dar respuestas, también acá y en América Latina, en las últimas décadas se formó un tipo de periodista al que se le pide que opine de todo. Y no, no podemos opinar de todo porque no podemos saber de todo, porque nadie lo puede hacer. Yo recuerdo, a veces lo he hecho como hasta de travesura, digamos, pero hay entrevistas en vivo en los medios que me hacen preguntar, digo no, la verdad es que no sé, pero cómo no, hay que reconocer cuando uno no sabe. Y se quedan, porque lo que siempre suele ocurrir es que gana la especulación. No, bueno, yo creo, no sé qué, una pregunta muy típica, por ejemplo, pregunta de la semana, ¿y tú crees que Aníbal Fernández es la morsa? No, no se trata de lo que yo crea o no crea, se trata de lo que se puede probar en la justicia. Por eso también aprendí en los juicios que acusar a cualquiera, ahora demostrar y convencer al tribunal es otra cosa, demostrarlo, ¿no? Entonces, yo trato, igual es una lucha, porque insisto, como trabajamos con nuestra subjetividad, y obviamente que yo tengo causas o informaciones que me conmueven más, que me siento más comprometida, igual son, insisto, no las escondo, yo me considero activista del feminismo más que militante, pero lo digo, o sea, y a partir de eso te cuento esta historia, no te lo escondo. Entonces, trato de no engañar a los lectores o al público, ¿no? Que sepan que yo les estoy hablando desde un lugar, yo estoy a favor de la legalización de las drogas que han estado y son ilegales. A partir de esa convicción te cuento esto, si me explico, trato de ser honesta, o hay temas que yo no sé, o esto, porque muchas veces quieren que acuse a políticos, o que, bueno, la verdad es que no lo sé, en el juicio se dijo esto, te voy a contar lo que pasó en el juicio, pero yo no puedo decidir si son inocentes o culpables. Entonces, pero en los medios de comunicación esa complejidad muchas veces se pierde porque también se ha alimentado audiencias, y hay audiencias que solo quieren leer o escuchar a los periodistas que les notifican sus prejuicios, porque es lo que nos hace felices, es, ah, yo tengo razón porque tal periodista es lo máximo, porque criticó a tal, claro, por el día que sea periodista critica al político, para eso me pasa a mí mucho, soy la gran periodista, hasta que critico a un político o política que alguien ama, entonces ya no me gusta, bueno, lo lamento, o sea, yo no me interesa gustarle a alguien así, así que sí, es no perder de vista eso, y también yo apelo a los lectores, porque también a partir de las redes sociales y de los medios, insisto, se ha construido un público muy, insisto, que el peligro de las burbujas informativas, de creer solo en la información que convence lo que tú ya crees, o sea, que ratifica tus creencias, eso es sumamente peligroso como sociedades, porque tenemos ya casos internacionales, ¿por qué la ganó Donald Trump y los medios no se enteraron? Porque no lo quisieron ver, porque no lo reportearon, porque solo ratificaban sus prejuicios, o el Brexit en Gran Bretaña, o por qué fracasó el referéndum de la paz en Colombia, ¿no? Cuando todos los medios daban por hecho que un resultado diferente, bueno, tiene que ver con esa burbuja informativa, salgamos de nuestra zona de confort, leamos a gente que no nos gusta, siempre que sea de calidad, obviamente, pero leamos a periodistas, o consultemos a periodistas con los cuales no estemos de acuerdo, eso es todavía más interesante, me pareció. Pensando en esto que decías del saber, digamos, y la escritura, y el gustar o no, el interés público, me acordaba que una vez Ebe Ujar, otra cronista, escritora, decía que ella se ponía a escribir sobre cosas que aparentemente no le interesaban a nadie, que incluso ni siquiera le interesaban a ella, y que la escritura era una forma de averiguación, de algún modo, porque ella no sabía nada, y por eso escribía, por ejemplo, sobre animales. Y le gustaba ese proceso de la escritura de ir averiguando y descubrir cosas en los animales a partir de esa escritura. ¿Cómo se da en vos esa relación entre el saber y el ejercicio de la escritura? Sí, yo tengo ahí una, para mí, yo lo considero una ventaja, yo soy como escritora compulsiva, o sea, me encanta escribir, no lo padezco, me salen rápido los posts de Facebook, son gigantescos, o sea, hay mucha gente que piensa que me tardo horas en escribir, no, la verdad que no, pero además soy periodista de agencias, hace ya 16 años, las agencias de informe, de noticias, te entrenan, vuelvo a lo del oficio, porque el periodismo es un oficio, no es algo nomás que se estudie, se ejerce, y solo así uno va aprendiendo, pero en ese ejercicio de la agencia de noticias, entonces soy como muy rápida para escribir. Y me encanta lo que dices, debe, porque también hay otro tipo de escritura, yo me tomo mis descansos muchas veces porque manejo mucha actualidad muy densa, me estaba acordando del lunes pasado que empezamos con la declaración judicial de la expresidenta y terminamos con el allanamiento de su edificio, y en el medio pasó de todo, fue un día que era tremendo, entonces había empezado el cuarto juicio de la ESMA, el juicio de la triple fuga, se entregó huberto, y me acuerdo que fue un día tremendo, fue un día como para tres semanas de información, entonces yo trabajo con todo eso, y es información muy dura y muy difícil. Entonces a veces lo que hago, pero es como mi escape, y es algo además que hago desde niña, escribí diario desde que empecé a escribir, a aprender a escribir, y ahí es lo que me pasó muy lindo, porque en realidad casi todo lo que me ha pasado en Argentina ha sido no planeado, por eso tiene más bonito, escribo ahí como desahogo historias de otra cosa, por ejemplo, a veces cuento mini historias de mi mamá, o a veces mini historias de amor, a veces historias de Tinder, o a veces historias que no son precisamente de actualidad, de animales, ponerle que no, bueno, es lo mío, no me gusta los animales, pero por eso pensaba en él, otros temas, y resulta que encontré un público que le gusta eso también, y que mi mamá estaba feliz porque la hice un personaje sin querer queriendo, y hay gente que me escribió en privado, de cuenta cómo está Florita, que no la conocen, ¿viste? Y cuando escribo cosas de mi mamá, que la convertí sin querer, insisto, en un personaje, a mi mamá le encanta, porque tiene miles de comentarios, bueno, miren, no, estoy exagerando, tiene un montón de comentarios y a mi mamá le gusta que se los lea, entonces es como bonito, porque encontré esa otra beta, y para mí es un descanso intelectual, emocional, y también hay algo que descubrí, porque otra de las grandes mentiras del periodismo en los últimos años es que el lector no lee, que hay que escribir breve, porque los lectores ya no leen, mentiras, se está leyendo un montón en plataformas como los teléfonos celulares, si un texto está bien escrito, y no digo que los míos no estén, pero si un texto está bien escrito, por más largo que sea se va a leer, tenemos la revista Amfibia, tiene textos muy largos y rompe récords de audiencias que lo multiplican en un montón de formatos, entonces hay que pelear con esos estereotipos y prejuicios que hay en torno al periodismo, que el periodismo está en crisis, que el periodismo se está acabando, que los textos largos no se leen, que la crónica, ¿qué me importa? No es cierto, yo a partir de las redes sociales descubrí que hay un montón de temas, ya sean de actualidad o no, que van a tener su público, nomás es como echarle ganas en cuanto a la manera de escribir, y además, ¿qué es lo que pasa? Yo he visto mucho en las redes sociales porque fue el foro en el que yo pude aprovechar para diversificarme, y lo que me encontré fue una muy buena respuesta que yo no esperaba, la prueba de que se sigue leyendo, y esa ida y vuelta también, porque en los diarios queda como más anónimo, y es más masivo, pero no hay tanta interacción con el público, y a mí me gusta más como traspasar lo virtual y, bueno, como ahorita, ¿no? Así que... ¿Y qué te parece que genera en la escritura y en el trabajo periodístico esa interacción justamente y a veces esa inmediatez de respuesta que se da, por ejemplo, en las redes sociales, digamos? ¿Cómo repercute en la práctica? A mí, sobre todo, me enriquece, porque, insisto, es otra vez escuchar a otros, porque además también parte de nuestro trabajo es escuchar a los otros, ¿no? Entonces, todo eso... A mí, por ejemplo, hay lectores que me corrigen algún dato, lo bueno del Facebook es que se puede corregir, en Twitter no, es un lío, pero... y les agradezco, porque muchas veces es por privado o muchas veces es en los comentarios, ¿no? Entonces, insisto, a mí ese es un ida y vuelta porque obviamente lo escribo, eso que a veces es rápido, y tengo errores o ya sea algún acento o algún error de algún dato, o hoy escribí sobre mi experiencia de venir a Benado Tuerto, por ejemplo, ya me he estado a poner cositas, pero todo eso, ese ida y vuelta me enriquece a mí como periodista. Sí, periodista, sí, ni siquiera me decidieron autora, autora de eso y me parece ya como demasiado aspiracional. Sí, yo soy periodista y si me encierro en mi burbuja, pues eso no me va a servir, o sea, yo tengo que recoger voces, yo tengo que recolectar experiencias, tengo que contar a los otros desde mi mirada subjetiva, insisto, pero es eso, porque hay mucho periodista, es cierto, también que está ya en su gabinete o que es copiar, pegar, pero eso también tiene que ver con la precarización del oficio, que a mí me encanta estar en las calles, yo digo que soy marchóloga, voy a marchar que hay en Buenos Aires, no importa de qué, o sea, porque si no, a eso voy, no me encierro en mi burbuja, a favor, en contra de tal político, de tal política, por tal causa, los que están a favor de algo, los que están en contra, me gusta ver, porque eso es lo que me permite, otra vez, ver esa complejidad, que es la que yo quiero contar, porque yo no quiero ser como da yo y tampoco quiero que la gente, quiero darle herramientas a la gente para que piense, para que reflexione, no se trata de bajar líneas, ni mucho menos, es solo demostrar que, si estuviera en Estados Unidos, advertir, ojo, que puede ganar Donald Trump, que nadie lo decía, yo que decía que iba a ganar Macri, no me creían, por ejemplo, pero tiene que ver con eso, sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, cuando quieran, interrumpan, por favor. Hay una suerte de consenso en quien seguimos la lectura relacionada a la realidad en los distintos medios de uso, en cuanto a la opinión de un escritor y la opinión de un periodista en el mismo tema. Por ejemplo, hablando de la política nacional y latinoamericana, digamos, por ejemplo, el tema de la especialidad, el tema del narcotrismo, y demás, cuando uno lee en medios nacionales la opinión de, por ejemplo, Beatriz Arno, Tomás Abramo, José César, por nombrar otros, tiene una suerte de consideración dentro de un halo intocable o indiscutible, mientras que el mismo tema abordado por periodistas que investigan, que trabajan, por ejemplo, Carlos de Frave, de esta provincia, son subestimados, deconsiderados, hasta ponen en duda el tema del narcotráfico. ¿Qué opinión de la gente? Sí, sí, pero es normal y no solo con el tema narcotráfico, es, diría, mundial. Hay élites intelectuales que uno puede estar a favor o en contra, pero es así. O sea, no es lo mismo lo que diga Mario Vargas Llosa que un escritor de la Ciudad de México que no ha ganado ningún premio, ¿me explico? Y quizá ese escritor sea mucho más interesante, pero no ha tenido ese recorrido, esos reconocimientos, pero tiene que ver con la construcción de, sí, de intelectuales, a veces orgánicos, a veces inorgánicos, de una clase pensante, pensadora. Lo único en lo que difiero es en que Asís o Sarlo también son sumamente cuestionados. Lo que pasa es que su voz es mucho más escuchada. A partir de eso, obviamente, crecen los aplausos o las recriminaciones, pero, y muchas de esas son a partir, insisto, de esas miradas de blanco y negro. es porque critican a determinado, en vez de, en vez de poner en debate, porque eso, lo interesante es poner en debate, ¿no? Argumentar, contraargumentar, contradecir, pensar, en vez de todo eso es, ah, no, dices esto porque eres tan, o sea, porque seguramente apoyas tan, enseguida te califica, ¿no? Eso es muy pobre, eso en pobreza. así que, pero necesito, no lo veo de manera, ni siquiera en narcotráfico, ni siquiera en Argentina, sino es, hay una élite intelectual que siempre va a tener muchísima más voz que los demás, pero, está bien, tiene su espacio, pero por eso nosotros, los periodistas, este, en México decimos los que somos la tropa, también tenemos nuestra voz y el público también tiene su voz, ahora hay una, hay algo que yo aplaudo un montón porque otro de los grandes mitos, ¿no? que es que podemos escuchar las redes sociales ahí, las redes sociales son una porquería, las redes sociales ayudan a las fake news, las fake news, las falsas noticias existieron siempre, siento que hoy tienen mucha más viralización, pero los propios usuarios de las redes sociales pueden ayudar a contrarrestar todo esto, o sea, ya es una herramienta que hace 10 años no se tenía, el lector no tenía cómo intervenir en el debate público, ahora sí, a ver, y qué haces con ese, porque eso es un poder, o sea, ya no es solo el periodista el que tiene el manejo exclusivo de la información, ustedes también ya tienen opinión, tienen información, tienen un espacio que son las redes sociales, ¿cómo lo van a usar? ¿Cómo van a intervenir en esta discusión? Ahí también hay una responsabilidad social, que puede ayudar a equilibrar esto de por qué serlo sí y por qué serlo no, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Anota, anota. Así, vos decís, por ejemplo, hay que escuchar otras voces, yo me pido con esto, ¿no? No hay que escucharse con los niños, a mí se me complica, te digo más, vos decís, voy a todas las marchas, es de tarde a las marchas, pero voy a marchas de los resultados, es fácil, claro. Pero no eres periodista, ¿no? Pero no eres periodista. No, no, yo hablaba de mi como periodista, no. Menos mal que no soy periodista conmigo. no. No deberíamos de ir con esto, yo trato de escuchar otras voces, muchas visitadas, y realmente, escucho algo que no me lo soportan, me parece que ven espacios, que ha hecho una mujer de enojados, de estar en contra, sin un tratamiento de ningún tipo, una cosa que no tiene ningún centro científico, histórico, social. Entonces, más cierto, yo te pregunto, ¿cómo ves todos, cómo se modela, porque a lo menos hablamos del medio hegemónico, cómo modelan la sustentabilidad o cómo se ha modelado la sustentabilidad de la gran mayoría de la población desde estos medios hegemónicos que permanentemente bonitan un discurso perdido? Eso tiene también modelado, no es un individuo, 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 no es un individuo. Pero, ¿cómo lo informan? ¿Cómo se ha modelado, por todo en Latinoamérica y acá en Argentina, este modelaje de los medios de comunicación sobre nuestras cabezas? Sí, igual yo también a veces estoy en marchas y digo, qué lástima que soy periodista, pues si no, qué horror estar aquí, sí hay marchas en las que dices que... Pero bueno, mi trabajo es eso, salir de la zona de confort. Y cuando hablo de leer a otros periodistas o intelectuales u otras opiniones que no sean las que me ratifiquen lo que yo ya creo o lo que yo ya sé, no me refiero a leer tampoco cualquier cosa, sino leer gente que te dea, que te permita ejercitar la contraargumentación. Siempre recuerdo a Luis Buñuel, al cineasta español, que él decía, él ateo pero a morir, súper ateo. Y su mejor amigo era un cura, y él decía, es que es mi mejor amigo porque las charlas que tenemos, entonces él me dice y yo le digo, él me dice, esto es un ejercicio intelectual bien interesante, no es a los gritos, no es a los insultos, es argumentar. O sea, cuando hay un insulto se acabó el argumento y ya no, para mí ya no tiene nada de interés. No, no, y yo lo que hago, por ejemplo, mi servicio social, que hago también en defensa del periodismo, o del buen periodismo, suelo poner en mis posts de Facebook los ejemplos de lo que yo considero buenas prácticas periodísticas. Y no importa el medio, porque vuelvo a lo que decía al principio, nosotros no somos nuestras empresas, somos laburantes, ¿no? Y entonces pongo links de, este artículo está de bueno, trae una idea interesante, no estoy de acuerdo por esto, o si estoy de acuerdo, o acá explica. O sea, no es consumir a cualquiera, sino tratar de preguntar o de investigar quiénes practican ese ejercicio de periodismo de calidad. Y con respecto a la subjetividad, por ejemplo, yo otra, medios hegemónicos yo nunca lo uso, porque también es una definición que, así como lo de la grieta, vieron que hay todo, se podría hacer ya hasta un diccionario de lugares comunes para construir relatos a favor o en contra de uno o de otro político acá en Argentina. Yo hablo de medios tradicionales, porque finalmente son esos, ¿no? Pero aún así, tampoco es tan como lo planteas o tan como se cree. Y un ejemplo concreto también lo tenemos estos días. Con todo el escándalo de los cuadernos de quinerismo, de corrupción, no sé qué, las encuestas están demostrando que el 30% de la población que apoyaba a la expresidenta antes de los cuadernos la sigue apoyando. O sea, es un montón. Ese 30% de la población no le está creyendo al bombardeo ni a la cobertura intensiva de esos medios tradicionales. Ahí pasó algo muy interesante, está pasando algo muy interesante. Entonces ya no es cierto que solamente esos medios moldean la opinión pública. De hecho hay un tuitero, ayer les contaba a los chicos, que me hizo reír mucho porque puso, yo ahora, aunque me digan que Cristina le quitaba los dulces a los niños, igual la quiero. Es como ya no me importa lo que digan de ella, ¿no? No la vas a, esa gente no la van a mover, por más que lo que llaman la presa hegemónica y que yo denomino presa más influyente y tradicional, hagan lo que hagan. Ahora, es cierto que hay un segmento de la población, porque es eso, la sociedad es muy, no es homogénea. Así como está ese 30%, hay otro 30% que en el caso de la presidenta la odia, con todo su odio, porque es algo muy visceral. Pero hay una parte, todos los que quedan como en el medio, que es cierto que pueden estar más influidos o menos por determinados medios de comunicación. Así que hay que ver ahí qué es lo que pasa, ¿no? Pero ya no es solamente como antes, porque es lo que les digo. Las redes sociales ayudan un montón a meter nueva agenda. Estoy pensando, antes del caso de los cuadernos, había estallado el de los aportes truchos, ¿no? Y fue de a poquito, porque si no hubiera sido por las redes sociales, ese caso no hubiera tenido la trascendencia que después tuvo, aunque ahora haya vuelto otra vez a la catacumba, ¿no? Por obvias razones. Pero está. El año pasado, la desaparición de Santiago Maldonado es un caso concretísimo de cómo el público, a través de las redes sociales, influyó en la discusión. Y logró, porque fue un tema que si no hubiera sido por las redes sociales, no hubiera tenido el impacto que tuvo. Y que, bueno, en otro momento hubiera pasado como con Miguel Brug o con otros desaparecidos en democracia, que quedaba solo en un segmentito. Esto fue una movilización internacional. A eso voy también cuando digo que el público o las audiencias se tienen que hacer cargo de que tienen herramientas a su alcance para cambiar o para influir, influencias de herramientas de comunicación. ¿Alguien? Sí. Yo realmente celebro escuchar a alguien como vos, decirle que hay que escuchar a los que no piensan como uno. Hay hasta un programa que muchas veces no piensa a los que no piensan como uno. Celebro porque será porque es justo lo que me gusta escuchar. A todos los que escuchamos a los que nos gusta, a los que piensan más o menos como uno. Yo particularmente no pienso como la señora que, por suerte, a los que no piensan como uno está detrás de algún fantasma que me quiere matar. Algo así como los padres pensamos cada vez que nuestro hijo en el colegio no viene es porque nosotros les buscamos, que somos peores, que somos buenos. Cuando les va mal es porque se junta con los chicos que vienen a Cinelli porque vale saber qué le ha dicho a la maestra. No. Está bueno escuchar a los que no piensan como uno. Está bueno formarse en los propios opiniones. Está bueno que desidentifiquemos esa historia que nos va a venir haciendo en la cabeza que no hay que leer eso, no hay que mirar para atrás, no hay que escuchar a ellos. No, claro, ¿qué es eso? Uno dijiste claramente, o se dijo acá, Cristina ganó con el Clarín y con el Clarín ganó también la segunda. Clarín que empezó a ser malo después del segundo año de México. Parece que antes era bueno. O sea, creo que no es para tanto, creo que hay que escuchar a los que piensan. Tengo que coger otro diario. Repito, a todos nos gusta escuchar a nuestros amigos, pero está bueno. Hay que hacernos un poquito, abrir un poco el mate, porque si no es porque la gente no quiere. Los futboleros son así, les gusta su equipo, gane, pierde, usted con vos, vamos, te bancamos, siempre así, cualquier cosa, meté con la mano, compraste el referente, no importa. Yo gané, ya está, no importa. No me calientan, no escucho nada. Yo quiero que esto ande así. ¿Entiendes? El periodismo en eso no va. Yo creo que hay que ser un poquito objetivos. Se tienen que empezar a ajustar a algunos para ver qué piensan los otros. Y es porque en esto tenía razón. Yo no conozco a nadie, si vamos a hablar de la mala vida grieta, de un lado o del otro, que reconoce en el otro una vida. Una, una. Entonces, esa cuestión dogmática, casi fanática, creo que está en las antiguas de la objetividad y de la libertad. Sí, igual reitero que la objetividad no existe ni en los periodistas ni en ningún ser humano porque somos sujetos. Me parece que tú más bien a lo que te quieres referir es a un intento de equilibrio o de cuanimidad. Es otra cosa, pero objetividad no porque no somos objetos. Somos sujetos. Insisto que respondemos de acuerdo con nuestra formación y todo. Pero bueno, no lo preguntaste. Pensando en esto un poco que se habló de la figura de escritor y cómo de algún modo también la crónica literaria fue ganándose un espacio y rompiendo un poco las fronteras que se mían al escritor solamente como aquel abocado a la ficción o el que escribía novelas, incluso más restrictivo todavía. Y, por nombrar un caso, ponía tosca, digamos, conterránea tuya, que de algún modo recibe el Cervantes y consagra otro género como escritora. Pero no pasa, me parece, tanto con lo que incumbe a las investigaciones que hacen a los debates urgentes, ¿no? Como se los llaman. Por ejemplo, en tu caso, las que están vinculadas al narcotráfico. Me parecería que ahí hay como un desdoblamiento entre el quehacer periodístico y el quehacer del escritor o escritora. Por un lado, ¿cómo te llevas vos con esa duplicidad que se da por momentos? Y, en otra instancia, ¿cómo entra esta cuestión de esa suerte de afán de opinología que hay en todos lados, pero en Argentina es muy marcado, donde hay como un exceso de descentralidad de la opinión cuando el quehacer periodístico, intuyo, debería ocuparse por las relaciones más o menos materiales que se dan debajo de esas opiniones, que son la realidad a contar. Entonces, ¿cómo en esa búsqueda del trabajo propio por una figura de escritor, de escribir, trabajás esta cuestión de la centralidad de la opinión, que como si lo único importante sería la opinión, cuando uno tiene que trabajar medianamente con la realidad material en donde las opiniones vuelan con el aire? ¿Cómo se da esa especie de dialéctica, esa contradicción? Sí, lo dividiría en dos partes. Es una discusión permanente y larguísima entre los periodistas. Si cuando publicaste un libro, eso ya te hace escritor. A mí todavía me cuesta. Yo siempre prefiero decir que soy periodista. Pero yo no, en mi perfil es periodista y escritora. Escritora porque escribo un libro, pero era de periodismo. O sea, hay un debate ahí. Así como hay periodistas que su gran aspiración es ser reconocidos como escritores, como autores. Entonces, no hay una posición como homogénea. En mi caso particular, yo prefiero definirme como periodista y luego de ahí ya vemos. Y con respecto a lo otro, es súper importante, pero volviendo a por qué, y esto desde toda mi subjetividad, qué es lo que me permite este análisis. En México, por ejemplo, hay una enfermedad en los medios de comunicación que es el dijismo. De hecho, ha habido hasta artículos en los cuales se burlan de nosotros porque nuestro periodismo, la mayoría y en los medios tradicionales, se formó a través de una fórmula que es de atribuciones. Les dijo, señaló, afirmó, explicó. Es un periodismo en el que mayoritariamente vas a encontrar qué dijeron otros. Pero son solamente reproducciones de discursos. Por eso hay toda una lista, de hecho, una vez hasta era 140 atribuciones. Eso le dijo, afirmó, aseguró, aseveró, imputó, tremenda, aburridísima y tremenda. Y cuando yo vengo a Argentina con toda esa aprendizaje, yo vengo acá y lo que me encuentro en las portadas y en los lugares donde se supone que va la información, no la opinión, que eso es otra cosa, bueno, la fórmula que más amo de acá es la de fuentes anónimas habían confirmado que... Fuentes del sector. Eso no existe, chicos. O confirmaron o no, si son fuentes anónimas te están usando. Pero fuentes anónimas confirmaron que... Yo decía, pero es la nota principal, o sea, no... Ah, habría, no, olvidate, sí, habría, claro, habría confirmado o habrían dicho... Pero eso no es información cero. Y así, sí, acá es tremendo. Entonces me encontré como una... Dije, híjole, ya nos pasamos de... Pero acá de reproducir discursos, pero acá leo la nota y no sé qué dijo el presidente. O sea, leo lo que el periodista cree que el presidente quiso decir. Ah, no, y también acá. Ah, estos son tremendos. Sí, porque una vez hice mi colección de frases célebres de lo que me encontraba los medios argentinos, pero era... Aunque lo negó, la verdad es que... Pero si te lo están negando, o sea... O sea, no pedí, eso no existe. Entonces, como, bueno, con esa... Entonces yo trato de ver eso para decir... Yo, por ejemplo, dejé de usar acá, como en lajo, como corresponde a fuentes anónimas, porque las odiéndolas. No, no, si a mí me molesta como lectora, yo no las voy a usar eso. Porque además, generalmente las fuentes anónimas, salvo en casos específicos en Arcosur, yo solo tengo un par de precios anónimas. Pero bueno, son casos policiales y trato de explicar por qué, ¿no? Pero cuando un político es tu fuente anónima, te está usando. Básicamente te está aprovechando para operar. Y te vas a prestar a eso, bueno, respeto o no, tanto, al que se presta eso, pero no. Yo en Casa Rosada, que también cubro, obviamente, yo terminé diciendo a los funcionarios, no, si no me dan la nota, porque son amantes del off the record. Dije, no, si no me dan la nota, a mí no me sirve, porque yo no voy a poner fuentes anónimas de Casa Rosada. Dijeron esto porque, ah, también hice una vez mi lista de fuentes anónimas, porque era gente cercana al presidente, el entorno del polirector, o sea, si el entorno dijo eso, que hay que cuidar tu entorno, ¿no? Un trabajador con acceso a, o sea, se inventa en cada fuente anónima que dice eso. Entonces, más bien, ante esos extremos, trato de hacer un mix, ¿no? Ni siquiera considero que lo que yo haga sea como una fórmula exitosa, o más valiosa, o más equilibrada, ni siquiera mejor. Pero es diferente a partir de esa mirada crítica que tengo hacia lo que leo, hacia lo que consumo. ¿Puedo preguntar? Sí, tiene que ver con la réplica del modelo americano, digamos, de Fox News, donde se dice que, todo el tiempo así, ¿no? Tiene que ver con esa réplica del modelo que en realidad se replica en gran parte del mundo. Sí, pero al mismo tiempo tienes la otra pata del periodismo estadounidense, que es súper rígida, que a mí tampoco me gusta, que el periodismo estadounidense sí es el de ahí, las dos partes, hay la ecuanimidad, o sea, hay notas, noticias, hay crímenes de lesa humanidad, no es lo mismo a un represor que a la víctima, no. O sea, ahí tiene uno que sentar posición. Entonces, va más bien también por ese lado. Yo lo vería más bien, ¿sabes qué? En términos de lo que fue la escuela del periodismo amarillista, se siente, de Estados Unidos y de Gran Bretaña, que son como los más exitosos y los precursores de las noticias falsas. ¿Ya vieron la película El Ángel? Bueno, es que voy a pelear una escenita que no les... Igual la historia se sabe, digamos. Claro, cuando lo matan, no, no es cierto. No, hay un, este... Hay una, pone esta, no sé, qué personaje está viendo crónica en el diario crónica de esa época, ¿no? Está ojeando. Y la portada dice, que es maravillosa, secta satánica rapaba monos para venderlos como bebés. ¿No? Esa noticia, yo la llegué a ver en México, y es muy de... Tiene que ver con esa tradición de periodismo amarillista y falso de, insisto, británico y estadounidense, que es espectacular. Porque son noticias que te las planteaban como los extraterrestres y todo. Así que es interesante. Oye, perdón, fue bien el trabajo de Roderick Wall, donde hablabas sobre la Fox News, explicaba, digamos, ¿no? Que los tipos, todo el tipo, van bajando la vara y contratan a... Los columnistas son de poca calidad intelectual. Entonces, si rebate al comentario... No, igual le dije... No, qué bueno que me recuerdas estar hablando de Fox News, porque acá se quejan. Si viene el Fox News, dirían ustedes acá son suizas. Yo no sé cómo son los medios y eso es bien. Usted siempre se piensa que hay otras mejor y no es cierto. Pero, no, no, Fox News es como esto de la secta que rapa monos para venderlos como niños. Bueno, tal cual. Fox News fueron los que, de manera sistemática, insultaron a la primera dama, a Michelle Obama, diciéndole que era como un chimpancé. Están los... O sea, era realmente insultante, insisto. Acá el periodismo más agresivo ha sido el antikishnerista, pero quedó como unos caballeros ante los Fox News. También Fox News fueron los que, hasta el final del mandato de Obama, dijeron que había nacido en África, en Hawái. Así que, sí, eso es tremendo. Pensaba, a partir de esto, que hay una novela rusa, anónima, que se llama Diario de una princesa rusa, y que ahora estamos en los días del diario de un remisero argentino, que también es anónimo. Pensaba, en realidad, bueno, ahora salió el diario del sicario argentino, digamos así, para ganar el Pulitzer. Pensaba en cómo este trabajo de investigación, y tomando en cuenta la relación promiscua que sabemos, o deberíamos saber, supongo que tiene el Poder Judicial, los servicios de inteligencia, y el mundo de los medios de comunicación en la Argentina, digamos, de macera para acá, es casi como un eje central. Cómo uno se inmuniza, digamos, ante esa vasta provisión de pescado podrido que hay dando vueltas para poder contar una historia y tener acceso medianamente a datos reales que no estén envenenados, digamos, por uno u otro interés. Bueno, pues, vuelvo a la recomendación de buscar, preguntar, investigar qué periodistas son confiables. Coincida uno o no, porque también es eso. Sobre todo si no coincide estaría buenísimo. Pero es indagar, es trabajar, es laburar esa complementaridad. Y insisto, en todos los medios, tanto los tradicionales como los alternativos, hay re buenos periodistas. Y en estos últimos meses se ha visto mucho ese valor del periodismo de investigación que se contamina con la magnitud de cómo se cubre, que se subraya más una cosa que la otra, que se manipula. Sí, todo eso también. Yo sé que a veces es como pedir mucho, sobre todo porque el público en general tiene totalmente derecho a estar enojado o a militar determinadas causas o partidos. O sea, y ahí vuelvo a la subjetividad. Ahí me ayudan muchas cosas. Una, que soy extranjera. Y dos, que yo no me manejo con vínculos emocionales. A mí a veces me quieren hacer felear mis lectores en redes sociales, pero me dicen que odio a tal o que... Y no, yo no odio ni quiero a ningún político ni política, pero ni de aquí ni de México. Pero también porque es mi personalidad, digamos. Sí, insisto, yo puedo llorar con una víctima de un delito de deshumanidad, con una víctima de un... Yo entrevisto a familias de desaparecidos en México acá y yo lloro. Y no me da ninguna vergüenza decirlo. Y a partir de contar que eso me moviliza, te cuento la historia, insisto. Siempre trato de ser transparente. Pero con los políticos o con los proyectos políticos no me moviliza. Y acá sí hay mucha intensidad en ese sentido. Acá sí hay gente que ama y odia a determinados políticos o políticas. Entonces, ahí muy difícilmente vamos a tener un punto de encuentro porque yo no me manejo con ese sentimiento. ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí. Sí. Mira, hablaba de literatura. Sí. Hablaba hace un par de años, editaba Pérez de Verde. Me decía... Acabamos hablando de literatura argentina. Y tú sabes que él, siempre que él presenta, lo presenta a Fernández Díaz. Y cuando Fernández Díaz presenta a un libro, lo presenta a él. Tiene una gran actividad. Entonces, el único escritor argentino bueno, hablaba de puñalos, como es Fernández Díaz, decía que, ya me ocurrían, que los escritores argentinos no supieron sacar el punto, buscarlo la mina, en muchas cosas que nos atravesaron desde la dictadura, Marlina y hasta acá, cosas que sí hacían que se revertían los escritores musicales. Como que hubo una gran tríputa a los escritores argentinos. la nacionalidad y divencia aquí, ¿qué opinión? ¿Qué opinión? ¿Qué opinión? Todas las transformaciones de la lengua, ¿no? Está en contra el movimiento feminista, o sea, está como, hoy sí se quedó como en otra época. Y además, porque Argentina hoy tiene a las mejores escritoras del mundo y por eso es necesario lenguaje inclusivo, porque al decirle a las mejores escritoras del mundo en cuanto a cuentos, parece que estoy hablando no solo de mujeres, pero estoy hablando a nivel de hombres y mujeres. Tiene a Samantash Beblin, tiene a Fernanda García Lau, tiene a Mariana Enríquez, por decirle solo tres, pero tiene a Margarita García Ruballo, que si vienes colombiana, bueno, también publica acá. Entonces, las cuentistas argentinas están demostrando un talento, es una generación con una narrativa totalmente potente, totalmente alejada de los tópicos también tradicionales. Hay un enriquecimiento de la literatura y no solo nacional, sino internacional. Samantash Beblin está viviendo ahora en Berlín hace años y ella está ganando todos los premios sabidos y por haber a nivel internacional por la calidad de su narrativa. Así que yo lo que celebro es que el cuento sea ahora un género dominado por un género y por una nacionalidad que es la Argentina. O sea, que vos, en esa opinión se ponen como un video. Totalmente, además los dos son bien machistas, sí. Sí, y además, sobre todo esto de un escritor que siempre presenta a otro escritor o otro escritor que siempre y siempre hablan de ellos y sobre su obra, sobre su producción, diría. Sí, eso, hablan solamente de un nuevo mundo muy chiquito que es el, o no chiquito, de la mitad del mundo que representan. Entonces, ¿por qué esa mirada crítica? No están viendo toda esta otra riqueza de aportación cultural y se la están perdiendo porque ahí ya va más allá de una cuestión de género. Por supuesto que hay textos de Pérez Reverte que valen la pena, eso yo no defenestro ni me atrevería a defenestrar de ninguna manera su obra. Así como la de Fernández Díaz a mí particularmente no me gusta, pero una cosa es el gusto y otra el valor. Son dos cosas también que se suelen confundir. Es decir, no me gusta, es malo, me gusta, es bueno, no, no. Hay obras maestras de la literatura o de la pintura o de la música que a mí no me gustan, pero son obras maestras, o sea, su valor es intacto, solo que a mí no me llegan, es otra cosa. así que eso se siente, pero ya eso se va a ir ganando, esos espacios ya se están ganando. En función de lo que decían, pero sí estaba buenísimo porque hace un tiempo atrás Piglia contestó en una de esas entrevistas que lo dijo literalmente, el mejor escritor argentino es María Moreno y con eso buscaba justamente romper la idea de la masculinidad social al escritor y esto que decís de algún modo viene como a cerrar, ¿no? Es como que lo que dijo Piglia estaba orientado. ¿Te parece que pasa eso? Bueno, y algo ya lo has venido porque a quien fuiste mencionando, en la narrativa periodística, en la narrativa de investigación, en la literatura otra que hace a contar la realidad. Sí, pero insisto en que es como pasa en muchos segmentos, en muchos sectores de la producción artística, intelectual, cultural, pero al mismo tiempo es como que se está visibilizando y es como este debate de que entren mujeres a listas, entren mujeres a mesas de debate, es visibilizar porque ¿por qué no las llaman? Porque nadie las conoce y ¿por qué nadie las conoce? Porque nunca las llaman, pero y no es solo, a veces obviamente a quienes somos bastante activistas en eso, yo soy de la típica que cuento o denuncio en este foro hay 25 hombres y dos mujeres, eso es un horror, no puede ser, ¿no? Y generalmente la crítica, ah, bueno, pero ¿quieres solo cuotas o que entra gente, mujeres de calidad? No, obviamente cuotas, la respuesta es absurda porque igual al cuestionar eso es lo que quiere, piensa quien lo cuestiona es que no hay mujeres con la suficiente calidad o el reconocimiento como para estar, como participar. Nosotros en el festival basado en Hechos Reales, el año pasado, estamos bien contentas, somos cinco mujeres y un hombre, el equipo organizador, ¿no? Y yo fui particularmente incisiva en que teníamos que ser súper, le digo, además porque si no es una vergüenza para mí, yo vengo denunciando la falta de representatividad de femenina o de género y resultó que hago un festival y qué onda, ¿no? Y la verdad es que tuvimos 31 mujeres, me acuerdo, y 30 hombres, fue un hitazo porque fue como, lo logramos y no eran 31 mujeres nomás que llenaban la cuota porque talento hay, o sea, así como hay políticas talentosas, eso por un lado y por el otro y aún si no, también hay mucho hombre mediocre que está ocupando esos lugares, ojo, porque también es la otra de, a nosotros se nos sigue exigiendo que tengamos talento, capacidad, preparación, simpatía, todo, y los mediocres están también ocupando esos lugares, no les piden todo eso, entonces también déjenos nuestro espacio a la cuota de mediocridad, ¿no? Creo que tenemos derecho. Gracias.